Hola, Santa. Hola, Chiqui. Qué gusta saludarte también. Un gusto y un placer saludarle. Le tengo una catica aquí que yo le hice. Y dice así. Querido Santa, quiero empezar dándote las gracias por alegrar los corazones de los niños, por ponerle una sonrisa en sus caritas. Hoy es un día muy especial para mí porque puedo tener la oportunidad de compartirte el agradecimiento que siento durante todo lo que me sucedió este año. Este año fue un año muy, pero muy, pero muy duro. De muchas pruebas, de muchas batallas, que todas las peleé en silencio. Y todas las mañanas siempre vine acá con una sonrisa en mi rostro cuando el mundo se me estaba acabando. y nadie se dio cuenta. Mi plan me quedó perfecto. Pero también recibí muchas bendiciones. Gracias por mi trabajo. Ya tengo un año donde yo tanto dudé de mí y pensé que ya a los tres meses no iba a estar aquí. Gracias por mi hijo. Ya estoy viendo el trabajo que estoy haciendo y estoy viendo la personita de mis sueños. Tengo un niño en clase de honores, un niño educado, un niño amoroso, un niño amable y súper humilde. Es la persona de mis sueños. Gracias por darme la oportunidad de levantarme cada mañana a llevar alegría a los hogares de una u otra forma. Siento que ese es mi rol en la vida. Gracias porque estoy haciendo lo que amo y santa es como una droga para mí. Santa, gracias por mi hogar. Este año también pude tenerlo. El que tanto anhelé. Y para el 2024 te quiero pedir salud, mucha salud. Te quiero pedir entendimiento y sabiduría, descendimiento para yo poder seguir caminando, luchando, dando lo mejor de mí y criando el hombre de mis sueños. Gracias, Santa. Mi chica hermosa, a través de todo esto que te ha sucedido y cuando sentías que el mundo se te venía encima, más fuerza le pusiste. Eres una mujer de grandes retos y llegaste a un país a tratar de conquistarlo y lo lograste. Y tuviste situaciones a principios de año que lograste superar también. Y no nada más eso, sino con creces. Porque has tenido muchas bendiciones. Las cosas malas a veces no son tan malas. ¿Por qué? Porque se aprende de ello y se aprende también a salir adelante. Yo creo que solamente lo que te pasó es que no te caíste, pusiste una rodilla en el piso, pero tenías otro pie bien plantado que te ayudó a impulsarte y salir adelante. Eres bendecida con un hijo maravilloso que también te ama y que gracias a tu ejemplo estás logrando a que ese ser humano se convierta en un ser humano maravilloso a través de ti. Así que siéntete muy orgullosa y tranquila de que las cosas, como el agua, nada más dejemos que pase un poco más el tiempo y vas a ver que las aguas se calman. A veces sentimos que no encontramos la salida cuando la tenemos enfrente, pero nos sentimos tan desesperados que se nos cierran las puertas. Para ti se te van a abrir las puertas siempre. Te he estado viendo en el programa y me encantas. Tienes una energía, tienes un carisma maravilloso y eso te va a sacar adelante porque a pesar, como tú dices, de que estabas viviendo situaciones difíciles y te salió muy bien el plan porque nadie se dio cuenta, tenías esa voluntad de salir adelante y de no mostrar tu dolor. Al revés, llevar esa alegría a los demás y ese tipo de energía se regresa y a ti se te está regresando con creces. De verdad, mi chiqui, asegura que todo este próximo año vas a estar llena de muchas bendiciones también. Son gente de fuerza, de energía, de trabajo, de esfuerzo y eso se recompensa en la vida, mi chiqui hermosa. Gracias, gracias, Santa. Ay, ya. Tenemos que tenerlo de Menchaca es muy generosa y ella nos ha estado presentando, pero ella también tiene mucho que decirle a Santa Claus este año. Te escuchamos, Penélope. Ay, Santa, qué más quisiera que llegara ya el día en que yo me pueda sentar en esta silla y lo único que tenga que decirte son cosas maravillosas que me han pasado y no tenerte que soltar todas mis tristezas. Pero tristemente, este año tampoco es así. Así que necesito que le entregues esta carta esta vez a mi papito porque yo sé que él debe de estar muy triste y es que a él le encantaban estas fiestas. Era el primero en estar emocionado, organizar todo, era el más feliz juntando a la familia, pero la verdad es que sin él, pues esta Navidad no ha sido igual. no ha podido ser una Navidad feliz para nosotros. Te cuento que este año acabamos con varias costumbres. Mi mamita dorada no quiso ni siquiera celebrar la Navidad en su casa. Mi hermana decidió no cocinar el bacalao este año porque era una tradición que lo hacía con mi papi y de hecho yo no sé si voy a poder volver a probarlo sin que se me derramen las lágrimas al imaginarlo a él siempre sonriendo con su copa en la mano, cocinando, bailando y cantando. Te confieso que yo la verdad no tuve ni energía ni emoción para adornar mi casa o para arreglarme hacer ninguna fiesta. Así que decidí no celebrar este año y conociéndolo yo sé que va a estar muy enojado conmigo porque él quisiera que yo no estuviera triste así que por favor dile que me perdone que lo quiero que te confieso que tengo un huevo en el corazón que jamás se me va a cerrar así que por si puedes tú dile por favor que lo amo que lo extraño todos los días y que solamente me dé un tiempo un tiempo para aprender a vivir sin él. Mi queridísima Penélope no tengo que decirle nada porque él te esté escuchando directamente y sabes lo que me está diciendo que tengan esa fortaleza como tú dices a él le encanta la Navidad le encanta verlas disfrutar ese bacalao del que tú me hablas y todo lo que conlleva a adornar la casa y tener esa voluntad de disfrutar las fiestas. Mira Penélope a final de cuentas lo que estamos celebrando el día de hoy es el nacimiento del niño Dios y él ha renacido en Dios también él se encuentra pleno él se encuentra tranquilo pero también como tú dices si está triste triste de ver a su familia que ha modificado su vida a través de la falta de él él les dejó un gran legado grandes experiencias muchos buenos y lindos consejos que ahora valorarán muchísimo más pero su voluntad es que ustedes regresen que festejen no nada más la Navidad sino también el nacimiento de él en el corazón de Jesús y que ahora tienen una gran bendición porque él está intercediendo por ustedes así que hay que echarle muchas ganas sé que el año pasado tus hijos tus hijas se fueron también y que estaban estudiando fuera y te sentía sola pero sabes algo a través de esta pantalla estás acompañada de tanta gente que tanto te ama y tienes un equipo de amigos y compañeros maravillosos así que yo te reconforto tu corazón para que pronto salgan adelante tú y tu familia y vuelvan a disfrutar y a celebrar la Navidad gracias